Otra marcha más, como dijimos, vamos a seguir hasta que nos den la fecha de juicio, inclusive salga el juicio y con la sentencia firme. Hoy llegamos muy temprano, seguimos esperando que empiecen a llegar los papás que son de otros lugares. Y bueno, no bajamos los brazos. Agotador todo esto, pero estamos acá. La verdad que por ellos, por cada una de las víctimas estamos acá. ¿Cómo se califica este retraso de la justicia, el tener que insistir tanto para que los lleguen a escuchar en distintas causas? En este caso hablando particularmente de los padres que sufrieron la pérdida de tantos hijos, pero es impresionante que ya después de dos años, quizás y con todo el retraso burocrático que hay, no haya una fecha fija. La verdad que yo tampoco lo voy a entender nunca por qué retrasan tanto. Yo entiendo que las investigaciones no tienen que ser tan largas. Mientras más rápido se haga, más rápido se pueden encontrar muchas cosas, ¿no? Que pueden implicar a todas estas personas que están imputadas en los distintos casos que hay. A veces lo extienden tanto que van perjudicando más bien la causa. Y no voy a entender por qué la justicia es rápida para algunos y lenta para otros. Pero bueno, gracias a Dios, en el caso mío, ya por fin nos llegaron las dos notificaciones. Que las dos partes ya han sido notificadas, ya tienen el expediente en sus manos. Ya los plazos están corriendo, quedan solamente otras dos partes recibir el expediente digitalizado. Ya estamos a nada, a juicio. Y lo que más queremos es que, bueno, se haga el debate y nos puedan dar por fin la fecha de juicio. Que no pierda la esperanza de que va a salir el juicio antes de diciembre. Y se va a hacer seguramente mañana y tarde porque tenemos muchos testigos nosotros. Me he presentado un montón de oportunidades a hacer ampliaciones de denuncias y seguir aportando para el caso de mi hija. Hay mucha gente que me tiene que dar explicaciones también, ¿no? En la cúpula policial es un expediente que estaba dormido. ¿Y por qué? ¿Por qué los duermen? ¿Por qué lo hacen esperar? Hay tantos policías imputados, ocho policías imputados. Queremos respuesta, ¿no? No vamos a permitir que se siga manoseando el expediente y lo duerman y lo manden en un cajón y otro no. Mónica, se viralizó una fotografía, ¿no? De que ustedes en el lugar donde lamentablemente desapareció Yara Rueda, en ese descampado que sufrió un incendio, pero increíblemente justo el monolito, la especie de altar que le armaron no sufrió consecuencias. Sí, mi hijita, yo siempre digo, mi hija está en cada marcha en estos 24 meses que pasaron y ya está. Yo la siento que está en ese lugar, ese signo que vimos ahí de que se incendió todo, todo el pastizal. Era un yuyo cubano altísimo, se había hablado para que se pueda desmontar con los dueños del terreno, que por favor, por el tema justamente, que no podíamos acceder porque estaba muy alto el yuyo. Y bueno, no sé quién prendió fuego, pero mira, es como que algo la protegió el lugar donde ella está, donde se la encontró, ¿no? Y yo creo que es un aviso que me está dando mi hija, así como el sueño que tuve donde sentí ese abrazo fuerte y viso y sonrisa, ¿no? Yo sé que ella me guía y ella va a lograr que todos, pero todos, los imputados y así los cómplices caigan. Yo sé que ella está. Parece a veces dirán que habla, pero uno siente en el corazón. Y yo siento eso, ¿no? Cuando soñé con ella y me desperté, sentí esa paz. Y que algo me decía, y mira, estos signos, estas señales que me da, es por algo. Es por algo. Yo sé que estamos cerca. Seguro. Bueno, Mónica, recientemente se dieron a conocer cifras, ¿no? En cuanto a lo que vienen a ser los femicidios, violencia de género, también ustedes habían presentado un petitorio meses atrás en la legislatura de la provincia para que intercedan los legisladores y vean la forma de que el Consejo de la Mujer, el gobierno, se interceda y empiezan a capacitar, preparar y a ser más eficaz en todo este tipo de cuestiones. Sí, pero hasta ahora no nos llamaron a ninguno, ¿no? O sea, no sé a quién hablaron, pero a nosotros, los que presentamos la nota, a ninguno nos llamaron y en la nota están los números de celulares de cada uno de los familiares, pero no recibimos nada. Yo sí ahora voy a ingresar una nota porque se está por vencer la ley de emergencia con el nombre de Iara para que tenga continuidad. Como dije, ¿por qué no para quedarse y para que simplemente más recursos? Porque encima un recurso específico para la ley nunca llegó, sí llegaron para los programas, pero no para la ley, que no hace falta realmente. Necesitamos que la gente que se presente a pedir ayuda sea escuchada y tenga realmente respuesta, ¿no? No que tenemos un psicólogo de acá 10, 15 días o 20, algunas hasta un mes, o están esperando, las cansan. Pero después llegamos a esto, a femicidio, ¿no? Y es algo que no queremos ya que de Jujuy... Yo creo que nadie quiere que una mujer menos la provincia. Desgraciadamente, a nivel nacional, estamos en el tercer o segundo puesto. Me he contactado con familias víctimas de femicidio a nivel nacional porque se está armando un grupo de familiares. Es impresionante cómo ellas se aterrorizan sabiendo de que Jujuy, cómo está con la tasa de femicidio, ¿no? En la provincia y no lo podían creer. Y bueno, con esto de los medios de prensa se han ido enterando y gracias a Dios que esto no se tiene que guardar. Se tiene que saber de que esto no tiene que suceder nunca más en la provincia y que no hay que normalizarlo, no hay que naturalizarlo. Se tiene que terminar y eso significa invertir en recursos para evitar más femicidio.